Esta mañana la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación convocó a una conferencia de prensa aquí en el Zócalo Capitalino. Queremos decir que hubo una expresión por parte del gobierno en el sentido que permitamos que se instale una serie de elementos para llevar a cabo el cierre de campaña del día de mañana anoche resolvió, en la madrugada resolvió uno, mantener este plantón en este Zócalo Capitalino dos, que dado que no hay respuestas satisfactorias se mantiene el paro indefinido tres, que exigimos que las mesas que se han instalado con el gobierno den resultados la CENTE se mantiene en el plantón de la dignidad sus demandas no están resueltas nuestros sueños no caben en sus urnas adelante compañeros, que esta lucha va a triunfar Reporte Índigo, Juan Manuel Padilla Gracias, Juan Manuel Padilla